La dura el sol, ¿verdad? Muy bien. Acabamos de platicar con ellos. Acabamos de acabar esta primera etapa. ¿Quiénes son ellos? Secretarios. Ellos son la Secretaría de Ciudad Pública. Aquí estamos. Estaba el Presidente Municipal, pero no pudo venir. Estuvo el Secretario General del Gobierno Municipal y estuvo el Director de Vialidad y Tránsito de La Paz. Y bueno, pues ya en la plática ya entraditos, ya platicando cómo está tu mamada, cómo está la mía, toda madre, entramos al tema. Les dijimos que cuál es la postura de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que hablamos. Que cuál es la postura de andar en los decomisos del SAT. Y nos dijeron los señores, el Secretario de Seguridad Pública, el Gobierno Municipal y el Director, que únicamente y exclusivamente te apoyo ojo, tranquilos, que era de apoyo. Ok. Nomás que aquí la bronca, es que si ustedes firmaron